Disfruta, canta y solo llénate de inspiración Sigue sufriendo cada instante Lucha, ama y solo danza con el corazón Con el poder de la esperanza y el amor Serías malos no es por siempre Las nubes pasan y regresa un nuevo sol El corazón se fortalece Y con el cambio siempre llega algo mejor Disfruta, canta y solo llénate de inspiración Sigue sufriendo cada instante Lucha, ama y solo danza con el corazón Con el poder de la esperanza y el amor